Esta es la victoria, esta es toda mierda. Despacito Victoria, despacito, 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 eh parate. Esta victoria. Ahí viene el onda. ¡Londra! No puso atención, tenía que salirse Alondra. ¡Alondra! Esperanza, no te vayas todavía, decirle que se espere. No puso, no te vayas todavía, decirle que se espere. Papá, papá, ves que me fallo. Ves que no alcanzas. No, no alcanzas el pie, hija. Y solo puede ir una persona. Elondra controlaría. No, ya no. 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 No.